¿Qué tal? Muy buenas noches, amigos televidentes de este canal 9 de Córdoba. Los saludamos en una ocasión más de este programa Oaxaca a fondo, es un gusto llegar hasta sus hogares o hasta los lugares donde estén sintonizando este canal 9 de televisión y con este programa que ya es de un interés muy particular para quienes lo realizamos para llevarle hasta sus, pues a los televidentes estos detalles, pues de los diferentes esquemas de gobierno, sociales, artísticos en algún momento. Y presento también en esta noche a mi compañero de conducción en Oaxaca a fondo, Sócrates Campos Lemos. Sócrates, una emisión más. Pues bueno, una emisión y ya aguantamos. No, no, la verdad de las cosas es como decía el ingeniero Fabián, ¿por qué los invitaron acá? Sí, ustedes que hacen aquí, si estamos bien. Ustedes que hacen aquí. No, no, le queremos decir a Fabián que fundamentalmente el canal es un canal de Estado y como canal de Estado es un canal que tiene una profunda claridad en lo que deben ser los diferentes foros y las diferentes expresiones. Y esa, pues por fortuna nos ha caído a Jaime y a mí una de las expresiones y algunos hasta me decían, oye, cómo los invitan si son tan groseros en radio, ¿no? En la tele no se puede. Decíamos, no, bueno, pues somos groseros pero somos inteligentes. Claro. Eso es más importante. Es un esfuerzo, y esto hay que reconocerlo, que se hace y una, ¿cómo decirle? Un esfuerzo de inclusión en temas que no necesariamente tienen que ser solamente de comunicación social, institucional, sino abrir la cancha a un periodismo mucho más abierto y eso yo lo reconozco muy clara y abiertamente. Es un gusto poder trabajar en esa forma. Así es. Porque de otra manera, pues estarías aquí con una espadita. Sí, hoy día esto, a lo mejor ni vendríamos, ¿no? No, aquí para qué vienes. Si nos estuvieran dando una línea. Y bueno, presentamos a nuestro invitado de esta noche, que verdaderamente es un gusto poder platicar unos minutos con el secretario de las Infraestructuras y el Desarrollo Territorial Sustentable, CINFRA, ¿no? Por las siglas, Fabián Herrera Villagómez. Muy bienvenido a este espacio. Hombre, muchas gracias, Jaime. Muy buenas noches, Sócrates. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, la construcción, el tema de la obra pública, en algunas pláticas que he podido yo tener con algunas gentes del gabinete, con el gobernador mismo, ha hablado de que uno de sus sellos será la obra pública, ¿no? Y al parecer se entra con el pie derecho, porque algo que yo he ponderado en los programas de radio, y ahora tengo la oportunidad de platicarlo aquí, es, por ejemplo, el Centro Cultural de Convenciones de Oaxaca. Algo que tiene una gran representatividad para la economía, y sin duda se convierte en un sello de este cambio de ver a Oaxaca como una postal, donde pasan los años y nada cambia, a empezar a ver una transformación. Bueno, pero si le parece, secretario, cuéntenos del Centro Cultural de Convenciones de Oaxaca, porque todavía hay mucha gente que no ha ido a verlo. Yo tengo varios amigos que dicen, ¿a poco hay un, ahí está, no, no he ido? Cuéntenos un poquito para la gente que está viendo, ¿qué es el Centro Cultural de Convenciones? Mira, el Centro Cultural de Convenciones, cuando llegamos al gobierno, pues era una obra que estaba ahí... Arrumbada. Pues casi tirada, ¿no? O sea, estaba con un avance aproximado de un 20%. Lo encontramos con muy poca gente trabajando. Pudimos a hacer un recorrido el tercer o cuarto día que tomamos el gobierno. Bueno, fue el gobernador, y ahí me instruyó y me dijo, a ver, hazte cargo de esto, vamos a sacarlo. ¿En cuánto tiempo crees que esté listo? Ahí le dije que en seis meses. Le dije, no, para junio, gobernador, ya, esto queda. O sea, pasó enero, pasó diciembre, enero, febrero, y la empresa no jalaba, o sea, no despegaba. ¿Lo tenía una constructora? Sí, lo tenía una constructora. Se la habían asignado a una empresa de Querétaro y de Puebla. Pero venían heredados del sexenio anterior. Sí, venían heredados de la administración pasada. Bueno, hago un paréntesis para lo que voy a decirles después. La ciudad de los archivos se dilató cinco años la construcción. Y es más chica, ¿no? Y es un poco más chica, sí. O sea, es más pequeña la obra. ¿Qué dimensiones tienen, nada más para saber de qué estamos hablando? Estamos hablando de 10 mil, de 14 mil metros menos cuadrados, la ciudad de los archivos, en comparación con el centro de comercios. Entonces, en términos de metros cuadrados... A ver, en metros cuadrados de construcción en el centro de convenciones son 34 mil. Es un monstruo. ¿Pues era el estadio de fútbol? Sí. Y bueno, ustedes que han ido, pueden constatar que es algo... Me han dicho, esplendoroso, grandioso, majestuoso. Por eso has bajado de peso. Yo creo que sí. Bueno, además ya lo gano completo. Pero al gabinete completo. Oye, pero además... Viene el presidente de la república a inaugurar. Imagínate nada más el tamaño. A mí comentaban algunos que estuvieron ahí y oyeron que lo felicitó el presidente, el gobernador. Dijo, oye, esto está pero de primera línea. ¿No? Ok, entonces... Bueno, y junto a mi equipo cercano, a mi subsecretario, a mis directores... Les digo, oye, el compromiso es que en junio debemos de concluir. Arrancando, ¿qué? ¿Marzo? Marzo, por ahí, sí. Hacemos un proceso y en ese momento tomo la decisión con mi equipo de rescindirle la obra a la empresa. Empezamos a notificarle de acuerdo a la ley de obra pública. Ya iba atrasado, lo teníamos que sancionar, etc. Llegamos a un arreglo brutal. Cada quien que se quede con su golpe, que dijimos, y denos chance de entrarle. Nosotros entramos al Centro Cultural y de Convenciones la última semana de abril. Ese día nos lo entregaron. O sea, que para el día 3 de mayo ya estábamos trabajando ahí, que es la fiesta de la Santa Cruz. De la Santa Cruz. Y se festeja a los empleados de la construcción. Ahí hicimos una comida, etc. Existen las fotos, cómo estaba, todo eso era desolación. Nada. Nada, pues, o sea, nada. Y empezamos a programar desde el primer día que nosotros tomamos el Centro Cultural y de Convenciones, cómo lo íbamos a concluir en breve, porque habíamos dado y empeñado la palabra con el gobernador, que en junio lo tendríamos que terminar. Nos arrancamos, como al mes o al mes y medio, llega a hacernos una visita sorpresa el gobernador. Iba pasando por ahí, que venía, creo, de Ciudad Administrativa y por ahí iba a... Y vamos a ver qué están haciendo. Y entonces se acordó que ahí estábamos trabajando y se metió. Afortunadamente yo estaba ahí, lo recibí y nos hicimos un recorrido. Entonces, pues, muy grata fue la sorpresa que se llevó el señor gobernador de ver el avance que ya llevábamos en casi dos meses. Entonces, pues, nos motivó ahí al equipo de CINFRA, los que estábamos ahí a cargo, nos felicitó y para adelante. Pero a la semana siguiente me manda a traer a Palacio, y ya era a finales de junio, ¿no? Y me dice, a ver, Fabián, ya tenemos el primer evento para el Centro de Convenciones, que es el 8 de septiembre. Que le dijiste, pero... Del otro año, ¿no? No sería bueno terminarlo primero. Y le digo, así que, pues, no sé. Tú me dijiste que en junio te voy a dar a septiembre, ¿no? Y estábamos a finales de junio. Y la verdad, creo que fue la primera vez que Jaime nos hizo favor de irnos a hacer una entrevista. Sí, ya iba muy avanzado. Que ya iba muy avanzado. Pero no, 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 no. Fuimos dos veces. Sí, dos veces. Y en ese momento me dijo, tienes que terminar porque va a venir el señor presidente de la República. Lo va a venir a inaugurar. Y don Valentín Díez Morodo viene a hacer su convención con todos los empresarios que representa el COMSE. Me dijo, entonces, ya me comprometí. Pues yo sentí que era algo, una misión imposible, ¿no? Pero tenías preparada la renuncia y todo. Si no queda, hubiera hecho el ridículo total. Así era la apreciación, ¿no? Claro. O sea, el ridículo. Que hubiera sentido mal contigo, Miguel. Ahí mi tumba, punto, el centro de convenciones, ¿no? Bueno, pues salí de Palacio, me fui ahí a lo que hoy es el Centro Cultural de Convenciones. Junté a todo el equipo y les dije, a partir de hoy me vengo a vivir aquí. Aquí voy a estar. Puse un escritorio. Jaime le consta que ahí despachaba. Ahí llegaba yo a las 8 de la mañana y me iba a las 2 de la mañana. O sea, porque a partir de entonces empezamos a colar casi las 24 horas. De 16 a 20 horas de colado porque Jaime se dio cuenta, tú lo constataste. Sí. Que las ollas de concreto estuvieron formadas de día y de noche y nosotros vaciando. Además con la administración directa, ¿no? O sea, no había constructoras. Ah, no, no había constructoras porque ya no hubo a quién adjudicarle la obra. ¿Qué es lo destacado ahí cuando trabajas así como con la administración? Como lo trabajaste, a lo mejor no todo es así, ¿no? Pero en este caso, ¿qué es lo que tú dirías? A ver, gracias a eso, ¿qué? ¿Avanzaste, ahorraste o no ahorraste? Gracias, a ver, este... Pues yo quiero decirles que el proyecto estaba en láminas, o sea, en renders, ¿sí? O sea, no había un proyecto como tal definido. Nosotros lo íbamos haciendo al día, o sea, el cálculo estructural, todo. Había un proyecto de instalaciones eléctricas, por ejemplo. Que no correspondía. Sí, sí, más o menos. Se tuvo que adecuar. Claro. Porque como todo, ¿no? Tienes que... Hay boletines ahí de obra que dar la indicación, ah, oye, pues cambia esto por esto. Pero nosotros ahí fuimos adecuando junto con la gente de Ignacio Mendaro. Y corrigiendo muchas cosas que la empresa no quería hacer. Si ustedes van al centro de convenciones, que lo conocen, pero invito al público, a la gente que no lo conozca, que lo vayan a ver. Que no puede entrar, ¿no? No, está abierto al público. Está abierto al público. Sí, está abierto. Lo que les quiero decir es que no parece una obra pública. Eso es importante. A ver, yo te quisiera preguntar, secretario, una cosa que a mí me... A la gente luego le llama mucho la atención. Tú has venido de la iniciativa privada. Eres un constructor exitoso profesionalmente. Y de repente recibes una invitación a entrar a la parte de la administración pública. Eso, lógicamente, es totalmente distinto. Es decir, el tener una concepción de iniciativa privada y otra de concepción de la administración pública. Tienes una ventaja en el sentido de que el gobernador tenía una visión más abierta dentro de la administración. Ha sido un profesional de la administración y de la administración financiera y de los proyectos de acción que se deben llevar. Ese cambio, cómo lo ves, cómo lo vives. Pero aparte, te vas encontrando de que había todo un marranero, un cochinero de un gobierno anterior. Y que, bueno, no te puedes mantener en el chiquero. Lo tienes que limpiar y tienes que avanzar. Es decir, ¿y esto cómo te afectó? ¿Cómo te sentiste desde el punto de vista de un profesional que entra a un campo nuevo? A ver, cuando el señor gobernador me hizo la invitación, pues lo primero que le respondí fue que se podía pensarlo y consultarlo con mi familia. Porque yo he tenido cercanía con el gobierno, pero del otro lado, como constructor, había tenido. Cuando me hace la invitación, pues voy a consultarlo con mi señora, con mis hijos. Y les digo, va a ser una nueva vida. Más bien, no voy a tener vida, porque la verdad, esto es de 24 horas. Tienes que estar pendiente de la secretaría, de tu encomienda, del encargo al que te vas a dedicar, es de tiempo completo. No hay vacaciones. Y que no ganas lo mismo. Desde luego. A ver, y además, si yo tengo una empresa constructora. Fuera. Fuera. O sea, ¿por qué? Porque caigo en conflicto de intereses. Claro. Entonces, yo no puedo ser juez y parte. O sea, el negocio hoy de mis hijos, pues está casi semi parado. O sea, todas esas cosas vienen, te mueven, ¿no? O sea, cambia. Tu vida cambia por completo. O sea, tengo en este casi año de esta administración, he tomado dos días de descanso. O sea, así de que ya de repente dices, oye, agarré a mi mujer y le digo, súbete a la camioneta, vamos, caos. Sí, ya. Porque esto es completamente distinto a estar en una oficina como constructor, como la iniciativa privada. Y además, que trae una energía y me habla, a la hora que me hable, estoy listo para responder o para salir o para poder atender las cosas que él me encomiende, ¿no? Por ejemplo, les voy a platicar algo. Cuando se terminó el centro de convenciones que vino el señor presidente y lo inauguró el día 7 de septiembre, pues hablé con él después del evento y la fiesta, pues bien por Oaxaca, ¿no? Porque habíamos cumplido con la encomienda, se llegó hasta la inauguración, vino el presidente, etc. En la noche platiqué con él y le dije, este, oiga, gobernador, yo quisiera tomarme unos días de descanso porque, pues, ha estado muy duro esto, ¿no? Y me dijo, sí, cómo no, tú, ¿cuándo regresas? No, una semana, ¿no? No, una semana me volví. Y que tiembla, ¿eh? En la noche. Y en la noche. Y en la noche, ¿qué tiembla? Y cuando me habló a las 5 de la mañana, porque me llamó a las 5 de la mañana y me dijo, ¿dónde estás, Fabián? Me acordé que le dije, estoy en el aeropuerto, ya me voy, señor, de descanso, nada de descanso, te regresas inmediatamente, nos vamos al Istmo. Y en ese momento nos fuimos al Istmo. Y es que, mira, Ignacio Mendaro, conocido en el bajo mundo como Manolo, que fue el arquitecto que hizo el diseño original hace algunos años, no sé cuántos, dos o tres, ganó hasta un premio. Sí. Por el diseño. Así es. Y el día que yo fui y me hizo el favor y tuvo la amabilidad el secretario de presentármelo, no, por cierto, me reclamó que le dijera yo a Manolo. Venancio. Se me llamó Ignacio Mendaro, no Manolo. Alias Manolo. Alias Manolo, me conocí en el bajo mundo como Manolo y Melancio a veces. Este, y me dice, me habló de lo verdaderamente satisfecho y él, si ve el programa y sabe, no me dejará mentir, satisfecho de la realización de su proyecto, que eso suele ser a veces, ¿no? Dijo, y no solamente dice, por ejemplo, me dio un ejemplo ahí caminando con él, dice, no solamente en lo que yo propuse, sino en lo que propuse con las tres o cuatro mejoras que le hicieron al construirlo. Y cuando yo pedí una madera de no sé qué, ni sé yo, dice, y vengo y veo que pusieron no esa, sino una mucho mejor. Dice, yo me quedo verdaderamente satisfecho y orgulloso. O sea, él hace la parte del diseño con las adecuaciones necesarias, tiene una realización, que esa sí es una responsabilidad del secretario, pues de primer nivel. Hoy, quien vaya, si no han ido al centro de convenciones, que además quedó abierto al público, porque por ahí escuché unas voces que decían, es que es un lugar elitista, es que es para los ricos. Y cuando de repente dices, ah, sí, ah, pues mira, tiene una cancha de fútbol arriba del gran salón, por ejemplo. Para que te puedas caer. Para que te puedas aventar desde la planta y te suicidas. Y luego dices, este, puedes venir el domingo, va a haber unas cafeterías que están ya montadas, están instalando, puedes recorrer el jardín, que es una maravilla. Entonces dices, oye, qué bueno que se hizo una obra de esta magnitud y de esta índole. Con un sentido social. Empezando el primer año. Ahora, yo pregunto una cosa para redondear lo que preguntaba. Sócrates, ¿tú qué nos dirías, qué le puedes decir al agente secretario? Esto es en esa combinación de venir de la iniciativa privada acostumbrado a los resultados, donde un cliente sí te puede decir, no, 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 eso no me gustó y no te lo pago. Si en cambio en el gobierno, dices, ah, pues si se cayó, levántalo y pon otro. Aunque también vemos el caso del secretario anterior, de Néstor Huelco de Salvatierra, que también venía de la iniciativa privada, de presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Pero hay concepciones morales y éticas. Ese es lo que, al punto al que quiero llegar, o sea, el que tanto influye, porque si vemos un centro de convenciones de esa magnitud construido en cuatro meses o cinco, y un puente de cinco señores construido en dos años, cuatro meses, cuando estaba planeado en ocho meses, ¿cuál será la diferencia, secretario? ¿Qué le puedes decir a la gente? A ver, lo que yo sí digo, no te puedes meter a la cabeza de Néstor Huelco y decir, pero lo que sí podemos es ver lo que hizo y lo que están haciendo ahora. ¿Qué diferencia hay ahí que tú veas? Bueno, mira, yo vengo de una formación, de un negocio familiar. Mi padre me enseñó a trabajar, igual que mi madre, que fue un pilar en la casa. Los dos viven actualmente, y a lo cual ellos se sienten muy orgullosos de cómo he evolucionado en la vida. Yo creo que eso se aprende en la casa, ¿no? O sea, nosotros venimos de una familia muy modesta, y poco a poco nos hemos ido ganando el espacio, las cosas. Pues las cosas que tenemos han sido con trabajo, porque yo no conozco otra manera de cómo obtener las cosas. Entonces, cuando llego a trabajar, he trabajado en el gobierno y he trabajado en la iniciativa privada como constructor. Cuando llego a trabajar en la iniciativa privada, lo primero, yo no tenía correo electrónico, y lo primero que me dicen es, ¿tienes correo electrónico? No, me criaron uno. Yo no sabía que por ahí llegaban los planos, por ejemplo, ¿sí? Te estoy hablando de cuando inicié y construí el centro comercial en Tustepec, donde está el VIP, Saureray, que hoy quedó Fábricas de Francia, y ese yo lo construí. Entonces, me dijeron, bueno, estos son los requisitos. A ver, no me conocían, o sea, preguntaron nada más quién podría hacer ese trabajo en Tustepec, y aquí en Oaxaca les dijeron que yo, me hablaron, fui a ver el trabajo y ahí me dijeron lo que necesitaba los requisitos. Y me explicó el arquitecto Nava, que fue el que me contrató, me dijo, a ver, Fabián, mira, aquí nosotros pedimos el dinero prestado para construir este centro comercial. Nosotros necesitamos estar recuperando el dinero esta fecha. En la caja registradora de todas las tiendas debe de estar sonando que está ingresando el dinero, porque a partir de ahí nosotros pagamos los intereses y hacemos la programación, cómo se le hace para poder pagar este préstamo que obtuvimos para construir este centro comercial. La ingeniería financiera. Entonces, tú estás dispuesto a dar ese, eso de más, para poder terminar en tiempo lo que te estamos encargando. Pues fue hace 12 años, más o menos, que se construyó eso. Y le dije, sí. O sea, tenía la capacidad en ese momento económica, de maquinaria y de todo, y de gente que me podría financiar para que yo en un momento dado, si no había dinero, pudiera yo cumplir con el objetivo. Pero me llevé una grata sorpresa cuando me dijeron, oye, ¿cuánto necesitas para arrancar? Normalmente con el gobierno se da el 30% de anticipo de cada obra. Y aquí le dije, bueno, pues el 30%. Y me dijeron, no, 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 te vamos a dar el 50%. Y me quedé así, ¿cómo? Y era viernes cuando nos vimos en Tuxtepec y me dijeron, el lunes te estamos depositando. Y me dijo, oye, me están cuenteando, ¿no? Y el lunes estaba en el aeropuerto que iba yo a salir de Oaxaca, cuando me llama la secretaria del arquitecto Nava y me dice, oiga, Fabián, ya está el depositado en su cuenta, el dinero, el arquitecto Nava llega el jueves allá y quiere verlo, que esté usted trabajando con todo. En ese momento me salí del aeropuerto, formé los trailers. Ya está volviendo la construcción. Ya, ya, ya. Bueno, entonces hay una... Digo, les estoy platicando el por qué el actuar así. Eso va marcando. Sí, 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 eso te va acá poniendo el chip y te lo va cambiando. Cómo son las cosas, cómo deben de ser las cosas. En ese momento me salí de la terminal aquí de Oaxaca, del aeropuerto, me trasladé a mi taller, que es muy cercano por ahí, y ya de indicaciones, cargué las máquinas, las subí en los trailers, etcétera, y las mandé para Tostepec. El miércoles iniciamos, pero el miércoles ya estaba yo en Tostepec, o sea, sí, ya, o sea, ahí ya presente, viendo toda la estrategia. Y el jueves cuando llegó el arquitecto Nava no daba crédito, ya había yo despalmado todo el terreno que le llamaban los mangales. No sé si se acuerdan, en frente de la Casa de la Cultura, había una huerta de mango. Que fue cuando te cayó la profepa, ¿no? Y entonces, bueno, pues ya, ahí me puse a trabajar. Entonces cumplí. Cuando le cumplí, se me abrieron las puertas en esa empresa. Me llevaron a trabajar a Guerrero. Y la chamba mata la grilla. Eso a mí me queda muy claro. Te grillan, te grillan, porque ahora estás en un lugar donde la gente te grilla, o te puede grillar, o ya te está grillando. Pero la chamba va matando la grilla. Fíjate que se nos está acabando el tiempo, secretario, y me gustaría rápidamente no dejar de mencionar... ¿Qué sigue? Porque, bueno, sí, el centro de convenciones, y agarramos ahorita y vamos a romperle una botella para inaugurarlo, y nos ponemos briagos. ¿Y qué sigue? Porque está empezando el sexenio. Bueno, la conclusión de los autopistas, de la Barranca Larga Ventanilla. Ay, papá, eso sí. Porque además... Es para alegrar a la gente. Es que ahí vendría una lógica. El centro de convenciones se convierte en un polo de atractivo económico y turístico, donde puede recibirse el gran mercado de las convenciones, o de las grandes convenciones para Oaxaca, porque no había un lugar. Fíjate, Jaime, que el día sábado invitaron las gentes que vinieron de Dallas, Texas, gente importante, porque aquí se determinó casar a su hija. Y cuando me preguntan, les decía yo, les agradezco mucho que hayan venido, que hayan escogido Oaxaca. Pero les quiero preguntar por qué lo escogieron. Y ellos dijeron, no solamente por la grandeza, lo bello de Oaxaca, sino porque sabemos que ahorita necesitan al turismo oaxaqueño. Ellos hubieran podido casar en Italia o en España, y sin embargo, tomó aquí. Esto está contiendo, hay una gran conciencia a nivel, inclusive mundial, de apoyar a Oaxaca. Y Oaxaca, solamente... Teniendo la infraestructura... Pero por qué, Jaime, porque se están viendo resultados. Si tú no ves resultados, no vienes. ¿Para qué? Me queda un minuto, secretario, ya del programa. ¿Autopistas, ya en breve? En breve. ¿Y la reconstrucción del Istmo? Y la reconstrucción del Istmo. ¿Y vamos a decir lo que veremos? A ver, llevamos así breve. Te voy a hacer... Voy a tratar de ser muy breve. Nos dio la autorización del señor gobernador de que nos metiéramos a hacer las demoliciones en los 41 municipios, cosa que a ti te consta. Me entrevistaste allá cuando estábamos de Molín, haciendo las primeras acciones, que fue demoler el hotel en Matías Romero y todas las afectaciones que hubo. Tenemos, al día de hoy, cerca de 12 mil demoliciones ya concluidas, 12 mil casas y... O sea, se dice aquí en dos segundos, 12 mil. Sí, pero ¿cuántos camiones? O sea, ya concluimos con 24 municipios. O sea, ya están al 100%. Nos quedan los 19 restantes de los 41 municipios que fueron los afectados. Estamos montando unas bloqueras, una trituradora, una concretera que CEMEX nos está ayudando para ponerlo y poder vender... A precios. Al costo de estar establecidos. Para que la gente pueda ir a comprar ahí a un 20, un 30% más barato que en el mercado. Yo creo que vale la pena buscar una emisión más, Sócrates, porque ahorita hablamos del Centro de Cultura y Comisiones, que incluso amerita un par de programas más, pero lo que es la obra que viene va a meritar, porque el tiempo pues ya se terminó. Pues sí, y yo creo que... lo felicitamos, le ponemos la estrellita. Como dijeron, amigo, tú muy bien. Muy bien. Yo le agradezco al señor gobernador que haya tenido confianza y que me siga teniendo confianza. No solamente se lo agradece al gobernador, la gente de Oaxaca se lo agradece porque hay resultados y cuando hay resultados, un gobierno se mide por resultados. Si no, no es demagogia, ¿no? Yo te voy a decir algo que a mí me da mucho gusto y lo he dicho y lo digo nuevamente aquí. Yo he tenido la enorme fortuna de poder constatar mucho de lo que estamos platicando aquí. O sea, yo fui personalmente, vi, y por eso me atrevo también a comentar que yo creo que hoy por hoy son los secretarios con mejores resultados y con mejores... Si se hicieran evaluaciones, yo creo que se harían altas. Muchas gracias por venir en esta... No, hombre, al contrario. Gracias a ti, Jaime. Gracias, Sócrates. Gracias a ti. Gracias a sus órdenes. El secretario de las Infraestructuras, Fabián Herrera Villagómez y también mi amigo Sócrates Campos Lemus. Yo le agradezco que haya estado con nosotros en esta noche y los invitamos para las siguientes emisiones. Gracias. Buenas noches. 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 Gracias.